Soy Carlos Mario Cañaveral del municipio de Jardín, Antioquia, pintor campesino. Me conocen mucho por la pintura en los taburetes, es una obra costumbrista. He tratado de resaltar como los valores de mi pueblo, la gente autóctona, los oficios, los lugares de antes y trato de perpetuarlos en la obra. Esto es ancestral. Había un señor que se llama Don Adán Gallego, hizo obras maravillosas con el taburete, un carpintero ancestral, ya hace mucho tiempo nos dejó. Y existen por ahí taburetes con más de 100 años perfectamente que los hizo él. El cuero lo prepara uno pues como con una base y sobre ella dibujo. Esto me ha permitido mejorar mucho el dibujo y ser muy preciso, porque inclusive en ellos se observan retratos, personas conocidas. La pintura sobre el taburete representa hoy para Jardín un ícono. El mundo ya identifica a Jardín por los taburetes. Los invitamos a que vengan a Jardín, a que conozcan el arte de pintar sobre el taburete, a que se sienten en Jardín en su parque y disfruten de un buen café sentado en uno de estos taburetes. Unidos. Gobernación de Antioquia.